Buenos días, Daniel y abogado. Entré por la frontera hace 10 días. Soy 220A, segunda casilla. Mis documentos dicen que tengo que hacer una cita con ICE antes de los 60 días. ¿Me pueden detener y deportarme? No, tienes 220A, pero es importante reportar a ICE, por lo menos en los esfuerzos, y demuestra que estás mandando los correos para una cita. O sea, chances son que ICE a lo mejor no tiene mucho interés en verte, pero por lo menos tienes que tener la evidencia que hiciste los correos y trataste de formular esa cita. Dependiendo de donde tú vives, manda los correos y pide reportar. Y más importante, tienes que presentar tu asilo político ya, pues es tu camino para el permiso de trabajo. Willy, porque como entraste en una 220A, no tienes derecho a un permiso de trabajo inmediato, que es lo que pasa con CBP1. Tú tienes que presentar tu asilo y tienes fecha de corte en la corte, si no con un CIS. Buena suerte. Willy, y algo que deben entender. Pero mira, es un punto interesante porque acaba de entrar. Exacto. Y le dieron una 220A. Sigue pasando. Sigue pasando ese escenario. Con los cubanos no creo que va a cambiar mucho en frontera. Ahora, Willy, otra pregunta, y es el tema siempre de la 220A. Alguien me decía, tras las conversaciones que hemos tenido, que tú ves que hay un posible cambio para la 220A. Me dicen, sí, pero como Willy lo sabe, nos están durmiendo, es la misma muela de siempre. ¿Qué hace distinto esto? ¿Te has renovado tus esperanzas? Yo no soy la persona más brillante, soy una persona más vieja, pero aprendo por los viejos, no por los brillantes. Mira, una vez más, si ICE te dice, tú tienes una 220A, que no regreses a reportar, y ICE es quien te tiene, te deporta, ¿qué te dicen? Que no tienen interés contigo porque saben que no te van ni a detener ni a deportar. Si los jueces, algunos jueces han llamado, que quieren cerrar casos de cubanos con 220A, es porque ellos también saben que hay un camino para legalizar. Si toda la semana, toda la semana, me aprueba una 220A sin corte y sin parol, quiere decir que hay un camino para legalizarse. ¿Y qué ocurre? Hay que tener cierta consistencia en lo que inmigración y el gobierno base. Si han dado tantas residencias a las personas con 220A, y creo que dos personas, uno que era cliente mío, otro que era otra persona independiente, me llamaron para decirte que recibieron su residencia con 220A sin corte. O sea, ¿qué ocurre? Que es un proceso. Cuando tú tienes personas que llevan 400 días esperando la respuesta de UCI, si te las fueran a negar, ya te lo hubieran negado. O sea, la esperanza mía está basada en lo que yo estoy viendo que está ocurriendo, que me da esperanza que la consistencia de legalizar va a continuar con 220A. Y además, Willy, lo que va a ser un paso más lento. ¿Por qué? Porque si de momento empiezan a legalizar a todo el mundo, se crea un caos y más personas creen que van a pasar también a la frontera y van corriendo para la frontera también. Willy, tú me señalabas también otro punto, y es que lo que te dijo este juez de Orlando, de la corte de Orlando. Que en 90 días, que me preparara que en 90 días íbamos a empezar a presentar mociones para cerrar la corte. O que le voy a presentar el... Dice Diosvani Hernández, yo llevo 400 días esperando corte. Esperando sin corte, sin corte, perdón. Yo creo que la razón que has esperado tanto tiempo es porque la razón que... es porque te la van a aprobar. Si te la esperan haber negado, ya te hubieran negado. Vuelvo otra vez a octubre del año pasado, cuando había rumores que iban a llover las negativas. Que no han llovido. Que no han llovido. Me llegó en octubre. No me ha llegado más ninguna. Dice Bexy, Daniel es abogado Willy. Tres familias cubanas en este momento enfrentan cargos similares de contrabando de extranjeros al aplicar su residencia por ajuste cubano con parol de 60 días y sin corte. Dos de los casos, las cartas provienen de la misma oficina. ¿Será una nueva indicación de USCIS o un oficial que ha malinterpretado la ley? Ayuda. Estamos tratando de agendar una cita con su oficina, pero están muy lejanas y tenemos fecha límite para enviar el perdón. Bueno, mira, yo te diría a ti que si vives en Miami, vengas a la oficina el martes por la tarde. Te digo, voy a estar fuera en Memphis. De mañana hasta el martes voy a estar en Memphis trabajando. Pero ven la semana que viene a la oficina mía. Mira, se te acusten de contrabando de personas es una excusión muy seria. Y a veces es errónea. Entonces, lo bueno es que hay que pelearla. Puede ser que algún oficial de uno de los abogados de USCIS ha descubierto una forma para pelear los ajustes cubanos. ¿Quién sabe? Hasta ahora yo no he leído las cartas esas. Pero si tú estás en Miami, ven a la oficina mía, te voy a poner la dirección en un momentico y ven a la oficina mía la semana que viene, después del martes. No, voy a poner el correo o el número de teléfono para que llame, porque no tengo aquí la dirección. Llama ahora o llama después de las dos y habla con DCI y dile que te pedí que te diera una 7-6 de la semana que viene. Dice aquí Santa, saludos de Arizona a mi hijo y dos veinte a cuatrocientos cuarenta y un días de aplicar a su residencia. No tiene porte, con fe que se lo den. Yo también tengo la fe que se lo den. Dice la señora que no. La señora que te escribió que no era cliente mía. ¿Qué tiempo estuvo esperando para su residencia? Uf, porque también te dijo que no pasé de día. Sí. Muchísimo tiempo. Willy, tengo aquí... No soy tan brillante, ni puedo ver el futuro, pero soy viejo y estoy viendo por las experiencias. No, eso no tienes que decirlo. O sea, tampoco nos digan lo evidente. Como amigos como Daniel, ¿a quién le hace falta enemigos? Tampoco nos digan lo evidente. Lo veo. Veo que hay cosas que están ocurriendo que me da cierta esperanza. Willy, tengo aquí esta señora que es la que nos preguntó por la hija. Dice, la niña es nacida en España, pero hija de cubanos. La pregunta es, ¿tendrá problemas a la hora de salir y entrar del país? Ya que la residencia la pusieron con cubana, pero su pasaporte es español. Una vez más, si ella es menor de edad y no tenía un pasaporte cubano y era española, debió haber sido CEU-7. Quien hizo la aplicación lo hizo mal. Y puse la mano, se dio cuenta y se la llevaron de esa forma. En un futuro, si tiene un oficial de la aduana que es inteligente, y mira la residencia y ve que es CEU-6, que ella tiene un pasaporte español que dice que nació en España, la pueden interrogar y pueden buscar alguna forma de corregirlo. Dice Rafael, ¿qué hay de nuevo, por favor, para los I-220A? Gracias y bendiciones. Willy, lo que estás viendo, I-220A con corte, I-220A sin corte, ¿cuál es el escenario? Con corte, más, están buscando formas de cerrar los casos y posponerlos. Tenemos dos juicios finales de I-220A, que a los jueces, y una de ellas, una de las jueces más difíciles de Miami, lo pospuso, lo cambió de corte final a una corte de revisión de casos para el 2026. Y cuando eso ocurre, es porque ellos tienen cierta confianza que va a haber una solución futura. I-220A sin corte, sin parón, proceso lento, pero toda la semana prueban casos. Otra amiga sucesa estaba tomando fotografía con una de las clientes de ella, I-220A, que llegó a la residencia. Dice Ernesto, hello, desde España, con el lío ese del Estado me saqué mi visa para viajar a ver a mi familia. Gracias por siempre mantenernos informando. Daniel, Dios te bendiga, América, saludos a los dos. Willy, y nuevamente, el tema del Estado. No es que los ciudadanos cubanos españoles no tengan o sean negados de entrar a Estados Unidos, es que tienen que solicitar un visado encampado en su pasaporte. Mira, los padres de Roxy, la asistente mía, que ya es residente, los padres fueron a Guyana, pasaporte español, habían entrado con este en el pasado, le aprobaron las visas de 10 años. Coño, felicidades, felicidades. Willy, tengo una foto que me acaba de llegar. Ahora, este jueves, les decía que los zapatos de Willy me dan miedo. Te preocupaba. Miren, miren ustedes, miren ustedes, que hoy Willy trae esta camiseta. Hoy Willy viene en modo Animal Print. Los tigres de marionado. Yo vi esos zapatos cuando entré a la oficina y casi salgo corriendo. Díganme si no meten, si no asustan. Claro que son los tuyos. Mira, en la misma posición que estás ahora. Yo sentía que si tocaba el zapato me iba a morder. Díganle, ¿qué creen? Este era el niño que iba a la iglesia, que se bautizaba, que hacía su comunión. Este es el señor de casi 80 años que me hace los zapatos que traigo. Es muy cómodo. Cosas que pasan, ¿no? Ya tú estás más por la comodidad que por el fashion. Bueno, fashion, fashion, tú nunca has sido. Yo no he crecido fashion. Tú nunca has sido Luis. Si quieres hablar de fashion, hablo con Martín. O con Luis. Hablo con Martín. Con Luis también. Luis menos fashion que yo. Pero Luis se pone tras lindo, se pone corbatas que combinan, yo también se pone tirantes, incluso. Yo también. Tú no, Willy, que tirantes te vas a poner. Eso es más o menos como una hamaca. Porque uno tiene que hacer teatro en corte. Yo me he visto.